Ricardo, amigos de Imagen Noticias, muy buenos días. Para este martes se extenderá el frente frío número 2 sobre el noroeste de nuestro país, provocando lluvias aisladas, vientos y descenso de temperaturas sobre la península de Baja California y también sobre Sonora. Las lluvias estarán presentes en otras partes del país, como norte, noreste, occidente, centro y oriente, por vaguadas y hacia el sureste por el paso de una nueva onda tropical. Los mayores acumulados se esperan en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco. Para Jalisco también se esperan algunas precipitaciones, pero lo vamos a ver más a detalle en nuestra siguiente imagen. Para el día de hoy esperamos una temperatura máxima de 30 grados en Guadalajara con precipitaciones. Tonalá también con lluvias, máxima de 29, igual para Tlaquepaque. Tlajomulco con 28, un cielo parcialmente nublado y en Zapopan la máxima será de 29 grados con una mínima de 16. Ahora las condiciones que esperamos en Tepatitlán, una máxima de 27, muy similar en Lagos de Moreno. Esperamos 28 para San Juan de los Lagos, Ocotlán y 29 en Zapotlanejo con probabilidad de precipitaciones. Las condiciones para Puerto Vallarta el día de hoy 34 grados, la mínima será de 24, Cabo Corrientes alcanzando 31 y esperamos precipitaciones en Ciudad Guzmán y Tuxpan con máximas de 27 a 28 grados. ¿Qué es lo que nos espera en el transcurso de los próximos días? Para Guadalajara mañana la máxima será de 30 grados, se mantienen las precipitaciones y las temperaturas estarán oscilando entre 29 y 30 con temperaturas mínimas entre 17 y 18. ¿Qué es lo que esperamos ahora en Tlaquepaque? 29 para mañana también con precipitaciones que se van a extender gran parte de esta semana. Se mantiene muy similar jueves, viernes y sábado con temperaturas mínimas de 17 grados. En Arandas, 25 para este miércoles, muy similar el jueves, viernes alcanzando 26, sábado con 27, esperamos precipitaciones y la temperatura mínima será de 14 grados. Por último, las condiciones que esperamos en Ocotlán, 28 para este miércoles, las lluvias van a continuar jueves, viernes y sábado. Las máximas se mantienen entre 28 y 29 y las mínimas en 18 grados promedio. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros en Imagen Televisión.